Buenas tardes, pues como siempre, un gusto, un placer, pero sobre todo un gran honor, estimado auditorio, en esta ocasión de nueva cuenta, pues estar con nuestros buenos amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros del movimiento Alcohólicos Anónimos, aquí en el Distrito 20, con sede en la ciudad y municipio de México. Muchachos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. No hombre, qué gusto, que siempre con esa buena vibra, con esa buena alegría que caracteriza a quienes están superando, amigas, amigos, pues esa enfermedad llamada alcoholismo. Y pues hoy, de nueva cuenta, vuelvo a reiterarlo, pues nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros de Alcohólicos Anónimos, para desglosar, pues esa serie de temas, esa serie de puntos de vista, que en esta ocasión, yo soy un alcohólico anónimo de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, servicios mundiales de los grupos tradicionales, y que hoy hablaremos de un tema muy interesante, esto es Alcohólicos Anónimos. Y pues, sin más preámbulo, amigas, amigos, pues vamos a entrar de lleno, yo invito por ahí a mi buen amigo Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, bien. Él nos va a hablar sobre el punto, ¿por qué? ¿Por qué solo yo puedo decidir si soy o no soy un alcohólico anónimo? Adelante, Raúl, bienvenido. Buenas tardes, señores amigos, yo soy un alcohólico de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, hoy se estaba relacionando la pregunta, y hoy cuando llego por primera vez a un grupo de Alcohólicos Anónimos, llevo con un total desconocimiento, me empiezan a compartir los compañeros y me empiezan a hablar del alcohólico un poco de verdad, a través de su compartimiento, me empiezo a comparar o a cuentear con ellos y me dicen la importancia. Desde luego me dijeron que ellos no podían decidir si yo tenía problemas con mi manera de beber, si yo era un alcohólico, que solamente yo podía decidir que pusiera mi mente abierta y analizara lo que ellos me iban a compartir, y si algo de eso, de alguna manera, me hacía entender si yo era un bebedor de problemas, o sea, un enfermo alcohólico o no, y la importancia porque me la empezaron a manejar como una enfermedad, y si yo no acepto que tengo una enfermedad difícilmente puedo hacer algo al respecto, y por eso me dijeron, solamente usted puede decidir, escúchenos, le vamos a hablar en qué consiste, y una de las características de esta enfermedad es la negación, por eso, si yo me niego a admitir, no voy a empezar a trabajar, entonces ese es el primer paso hacia su recuperación, pero solamente usted puede decidir si quiere seguir con nosotros o no, a través de escucharlos, me empecé pues a dar cuenta que desde mucho tiempo atrás, yo ya empezaba a tener problemas con una manera de beber, en base a lo que me compartían, yo ya muchas de las cosas que ellos les había pasado, a mí me estaban sucediendo, y eso me ayudó a tomar esa decisión, porque solamente el enfermo aceptar no puede ser algo al comer, porque no puedo aceptar, o por otras personas, no, voy a aceptar que tengo problemas con mi esposo, no, la decisión tiene que ser muy personal, y yo de esa manera empecé pues a caminar dentro del alcohol y pizarro, por eso es importante, y en el alcohol y pizarro, no digo no, por otra ganada, o sea, llega uno y uno se tiene que dar cuenta y tiene que aceptar, y tiene que decidir, quiero pertenecer al alcohol y pizarro, quiero hacer algo con mi enfermedad, pues me brindan las herramientas del alcohol y pizarro, que es nuestro programa de voz y paz, gracias. En tantos y tantos años que han transcurrido, Raulito, ya nos hicimos viejos, carajo, yo lo recuerdo muy joven que llegó al programa de alcohólicos anónimos, en todos estos años, Raulito, desde su punto de vista mucho, muy particular, el hecho de no aceptar que una persona es alcohólica, impide, impide sustancialmente que pueda progresar, que pueda quedarse inclusive en el programa de AA, ¿por qué? Mencionaba yo pues la aceptación, cuando no se acepta un hecho, difícilmente se hace algo al respecto, si yo no acepto que estoy teniendo problemas con mi manera de beber, no voy a hacer nada, no voy a seguir caminando, o sea, si danme cuenta, entonces, la importancia, y me dicen desde que llegué, lo principal, el principio de esto es aceptar que se tiene un problema, una persona que no acepta ni siquiera se interesa por conocer que este es un programa de alcohólicos anónimos, se le pasa a uno el mensaje, a muchos de nosotros nos sucedió, muchas veces se nos invitó antes de que llegáramos a los grupos, y había la negación, oh, es que mira yo estoy bien, mi hermano, mi compadre, mi amigo, mi papá, eso si tiene problemas, yo no, yo ando bien, tengo trabajo, tengo familia, cabe a esto, cabe a esto, y argumenta a uno muchas justificaciones, entonces por eso es la importancia de la misión de la enfermedad, solamente así puede uno empezar a dar los primeros pasos grandes de alcohólicos anónimos o a su recuperación, y esa es la gran problemática, ahorita yo decía, una de las características que yo siento que es, pues, que impide la aceptación de la propia enfermedad, la negación de decir, no, yo como si soy muy pobre, no, pero ahí están los viejillos y luego esto y luego, yo mencionaba eso antes de quedarme en alcohólicos, o sea, uno loco, y viejillos, y esto, y luego, y de alguna manera pues estaba justificando yo para como no, 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 no querer�er uno de los compañeros, puede dar un chavo, entonces sí es importante las condiciones. Muchísimas gracias Maestro Cándido ¿Cómo anda Maestro Cándido? Aquí andamos Maestro Cándido ¿Quiénes son los Alcohólicos Anónimos? Dice pues que Alcohólicos Anónimos Es una comunidad internacional Que ayuda con prevención del alcoholismo Nace en Acron, Ohio Con un corredor de bolsa Y un doctor El 10 de junio de 1936 Ya vamos a cumplir este 87 años No es la única que se dedica pues a Pero es la que ha dado un mayor resultado Y se ha sostenido durante más tiempo Aquí en Guanajuato Tenemos cuatro áreas Y el Y para festejar el 10 De este se va a llevar a cabo Un congreso que se llama Primer Congreso Guanajuatense Que va a ser aquí en Guanajuato Nos toca como sede en Guanajuato En el Parque Ilecua Va a ser el día 10 Viernes 10 Es la apertura Y los trabajos es el 11 y 12 El día 11 y 12 En el Parque Ilecua ¿De qué mes? No es De junio De junio Allá nos vemos primero Bueno Pues ahí está invitado Este Yo le quiero decir que la agrupación El enunciado Que en nuestra carta de presentación Lo dice de esa manera La agrupación de alcohólicos Salón nos goza De una autonomía Y los hombres y mujeres Comparten mucho experiencia Fortaleza y esperanza Para resolver su problema común Y ayudar a otros A recuperarse del alcoholismo Es una sociedad Sin fin de lucro No tiene ninguna afiliación Ni a partido político Ni a organización Ni a institución Ni a la religión Más Tenemos un programa Que nosotros los alcohólicos Decimos que es 100% espiritual Costa de 36 principios Que están divididos en 12 Y 12 y 12 12 pasos para la recuperación 12 tradiciones para el mantenimiento De los grupos Y 12 conceptos para el servicio mundial Para llevar a cabo Este tipo de Acabo de pasar en la semana santa Nuestra junta anual Que se llama conferencia Sucede durante la semana santa Algo a detener Algunos son dichosos De asistir a la cual Y en ella se tratan Asuntos referentes Alcohólicos anónimos Como un todo Únicamente Recibe contribuciones Ordinaria De pequeñas cantidades De sus miembros No reciben Ni de Empresas privadas O particulares Y esto nos ha mantenido El día de hoy Tal como lo estamos En nuestros grupos Hay grupos Que Que decimos Son pobres Más no miserables Y esto hay que tomarlo Muy en cuenta Alcohólicos anónimos Como les digo Es una locación De hombres y mujeres Dicen pues Que el día de hoy De cada 10 alcohólicos Llega una mujer También de cada 10 alcohólicos Que llegan Dos o no Son jóvenes Puede ser hombre o mujer Dentro de aquí De Pénjamo Tenemos 17 grupos Diseminados Ahorita tenemos Tres grupos En diferentes comunidades A lo mejor Cerquitas Pero ya se está Pues trabajando Con las comunidades Se tiene un grupo O dos grupos Institucionales En el Cerezo Y esto Nos ha mantenido Tal como El día de hoy Le seguimos Diciendo a los alcohólicos Nos mantenemos Con nuestras propias Soliciones Eso es todo Pues es una lucha De maestros Que han sido Tremenda Titánica Increíble Hasta cierto punto Porque como Atinadamente Lo decía también Raúl No todos queremos Aceptar que somos Unos propios ¿Verdad? Vamos Hasta nos molesta Nos molesta Nos enfurece Que se nos tilde así Cuando en realidad Pues somos Unos macrotas Que dependemos Unos cien por ciento Para todas Y cada una De nuestras Adicionales Siente Hermos Mi amigo Roberto ¿Qué hemos aprendido Acerca del alcohólico? Mi jefe Buenas tardes Buenas tardes Compañeros Gracias por abrirnos La puerta De esta red social Del solo este El tema Que estamos compartiendo El día de hoy Alcohólicos Anónimos Tiene una vasta literatura Y las preguntas Y respuestas Y el compartimiento Está basado En un folletito Pequeño Que se llama Esto es AA Donde vienen Estas características Para fines Informativos Con respecto A la pregunta De que hemos aprendido Acerca del alcoholismo Hemos aprendido Que no es un problema Actual Que el ingesto Alcohólico El problema Del alcoholismo Ya viene Mucho tiempo En la historia Y que La medicina Ha aprendido También mucho De la enfermedad Puesto que De ahí viene La definición De la enfermedad Del alcoholismo Y la medicina En sus avances También los médicos De hoy Saben más Acerca de la enfermedad Que sus predecedores En otras épocas Y Alcohólicos Anónimos No definen El alcoholismo Con una Con una Característica Particular Menciona Muy bien Importante Que debo tener O debemos tener En mente Que la define Como una Obsesión mental Unida a una Convulsión física ¿Qué quiere decir Esto? Que Después del beber Normal Después de pasar Varios periodos De inquesta Fuerte La enfermedad Va evolucionando El problema Va evolucionando A Que su vida Gire en torno Al alcohol Y viene La obsesión Pensar nada más En el alcohol A manera de ejemplo Si el individuo Enfermo Va a hacer un bautizo Lo primero Lo primero que piensa Es Cuántas botellas Va a comprar Con quién Va a compartir Y ya Queda de manera Secundaria El bautizo El ahijado O el hijo Que se va a bautizar Porque está pensando Porque está pensando Más en el alcohol Esa es la obsesión Mental Y la compulsión Física La define Como aquella Particularidad Que tiene El enfermo Alcohólico De que Cuando ingiere La primera copa Se desarrollan Ciertas características En el organismo Que le piden Que siga ingiriendo Entre la compulsión Física De seguir Inquiriendo Alcohol A una de las puertas De la locura De la muerte Algunas personas A lo mejor Pueden dudar Que existe La enfermedad Puesto que Pues está bien Me emborracho Pasa la cruda No pasó nada ¿Quién va a estar enfermo? No Pero en un principio También Algunos médicos La definían Con el término De alergia ¿Qué quiere decir esto? Que así como Ciertas personas Son alérgicos A la ingesta De productos del mal Y si andan muriendo Entonces La enfermedad No tiene esa característica Soy alérgico Al alcohol Y si pruebo el alcohol Me voy a andar Me voy a andar muriendo También Se ha aprendido Pues Ahorita lo mencionaban Esta característica Es La obsesión mental La definieron En un principio Como un deseo Imperioso Un antojo De alcohol Y como Se va a disminuir Esa obsesión mental O como Se va a controlar O como Se va a alejar Pues con el programa Con el programa De alcohólicos anónimos Con mantener La mente Ocupada En otras En otras En otras situaciones Entonces A grandes rasgos Ese es lo que Hemos aprendido Ya en el programa De La enfermedad Del alcoholismo Gracias Beto Pudiéramos decir Que Esto Del alcoholismo Es una enfermedad Del alma Bueno No solo Es una enfermedad Del alma Puesto que Si la bebo Es una enfermedad Física Y para beberlo Para que se me Antoje el alcohol Pues debe estar Acá también En la mente Por eso mencionan Que el alcoholismo Es una enfermedad Trifásica Que es Del cuerpo De la mente Y del espíritu Del alma Y el programa Sirve para eso Empieza por La abstinencia Completa Para recuperarme Lo primero que Debo hacer Es no ingerir El alcohol No tratar De probar Que todo Puedo controlar Mi manera De beber Abstinencia Completa Ya después A través Del programa Mi mente Va cambiando De juicios Y actitudes Con respecto Al alcohol Y me doy cuenta Que hay muchas Gentes como yo Que no pueden beber Y hay otras Que beben normalmente Pero yo no soy De esos Y a través De eso Al cambiar De juicios Y actitudes Mis relaciones Personales Empiezan a mejorar Y viene una Recuperación espiritual Recuperación Del alma Porque ya me empiezo A llevar Bien con los demás A través De darme cuenta Del lugar Que tengo En la sociedad Y no buscar Otras situaciones De aceptar Esa realidad Y no Fabricar En mi mente Trasunada Por el alcohol Otra Por eso se menciona Que el programa Sirve para Abarcar Las tres áreas Que atacan La enfermedad Gracias Gracias Y es ustedes Amigas Amigos Que bonito Que bonito Pero sobre todo Que interesante Este programa De alcohólicos Anónimos En donde se mezclan Problemas De carácter Social Problemas De carácter Familiar Pero que van Íntimamente Relacionados Con la meta Física Con la Espiritualidad De cada Persona Mi amigo Ringo ¿Cómo anda? Vamos Bienvenido Bienvenido Ringo Primera vez Que nos visita Bienvenido Aquí en su casa Gracias Ringo ¿Qué nos puede decir Por ahí De su punto de vista? ¿Por qué decimos Que el alcoholismo Es una enfermedad? Lo decimos Porque hay una definición De enfermedad En forma sencilla Es una alteración O disfuncionalidad De algún órgano Del cuerpo Eso es una definición De enfermedad Si algún órgano De mi cuerpo No funciona Como debe funcionar Estoy enfermo Se prevé Esta enfermedad Por las costumbres Que llevamos Se maneja En forma sencilla Cualquier enfermedad Si hay voluntad De hacerlo Y en el alcoholismo Hay Algunos Órganos Del cuerpo Que se dañan Con su ingesta El hígado Por ejemplo El páncreas Pero sobre todo Sobre todo El cerebro Sobre todo El cerebro Formado Por sus células Cerebrales Conocidas Este Comúnmente Como Neuronas Neuronas Conocidas Como neuronas Tenemos Millones Y millones De neuronas O células cerebrales Y en cada borrachera También se mueren Millones Y millones De neuronas Entonces ¿Qué es lo que está pasando ahí? Va a llegar el momento En que la cantidad De neuronas Que me quedan Ya no son suficientes Para que el ser humano Se maneje En forma Normal Y llegamos Al extremo Al extremo aquel De que Traigo las llaves En la mano Y ya traigo También dos horas Buscándolas Entonces El daño Cerebral Es muy importante Muy considerable Lo menciono Y lo enfatizo Porque es lo más importante Y además Si deja de funcionar Bien mi cerebro Deje de funcionar Todo Yo Completamente Por eso Por eso se dice Que el alcoholismo Es una enfermedad Es un ejemplo Nada más Es un ejemplo Nada más Tenemos la hidropecía Que es la retención De líquidos Provocada por el alcohol Y que Andamos con un vientre De aquel tamañote Y si no se atiende Bien Y a tiempo Esta hidropecía El individuo muere No tiene vuelta de hoja Entonces Tiene muchas facetas Por eso El alcoholismo Se maneja Como una enfermedad Incurable Progresiva Y mortal Por consecuencia Entonces Cuando el El individuo Se entera De esto Nos califica De exagerados Ahora bien Que si Tomamos en consideración Las limitantes Que la misma enfermedad Tiene Nos damos Y nos damos Y nos entregamos Al alcohol ¿Por qué? Porque como decían A secretos Mis compañeros Más que nada Es una enfermedad Emocional Espiritual Por eso Nuestro programa Es 100% Espiritual Cualquier persona Incluso Que no consuma Alcohol Que tenga problemas Que tenga problemas De carácter emocional Puede utilizar El programa Para equilibrarse Para entender Cómo está La situación De la vida Hay grupos Al margen De AA Como son Los grupos De Aranón Se supone Que las personas Que están allí No ingieren Al alcohol Pero Sufren Las consecuencias De un alcohólico En Aranón Específicamente Entonces ¿Qué pasa? Ahí Están resolviendo Sus problemas De carácter emocional Que el alcohólico De la casa Les Les Abrió Les Incultó Digámoslo De esa manera ¿O acercó? Acercó Sí Porque la actitud De un borracho Es nefasta La actitud De un borracho Hablando Claro Es solteadora Es exigente La mujer La esposa A veces Ni los hijos Alcanzan A entender ¿Qué le pasa? Y se afectan Emocionalmente Caray Yo nunca me imaginé Esto Yo nunca pensé Que mi noviecito Santo Fuera Tuviera Estas dimensiones Emocionales Y Entonces ¿Y cómo le hago? Ya estoy aquí La mujer tradicional Dice Pues todo Me aguanto Y A sufrir Las consecuencias Del alcoholismo Ajeno Pero al ingresar A este programa De Alan Empieza a entender Claro Ahí se fabrican Todos los divorcios Sabidos Y por haber con los borrachos Con los alcohólicos Con yo ¿Verdad? Y entonces Empiezan las separaciones Porque dicen Este señor Nunca va a cambiar Ni con todos los programas Ni con todos los programas De alcohólicos anónimos Que le pudieran presentar Este señor No tiene Y se da cuenta Perfecta Que no Porque habemos individuos Que militamos En alcohólicos anónimos Entonces No nos dio resultado No nos da resultado Y seguimos Seguimos en la cantina Seguimos en la pachanga Seguimos consumiendo alcohol Entonces Son casos extremos Que el borracho Prefiere perder a la familia Toda la familia Que dejar de tomar ¿Ok? Aparte No ha podido No ha podido entender Que padece una enfermedad Incurable Progresiva Y mortal Por naturaleza Por necesidad Es todo Muchas gracias amigo Pues ya lo escucharon Amigas y amigos Cuantas Cuantas ocasiones Cuando se toma una copa de vino Que se trastó Que en borrachera Y al día siguiente No recordamos Ni donde andábamos Ni con quien estábamos Ni que hicimos Algunos amanecen Adoloridos Nada más Les salva Sea la parte mencionada Sabrá Dios Que les pasó Caray Maestro Agustín ¿Cómo anda? Hola Buenas tardes Amigo Camarillo Buenas tardes A todo su auditorio Es un gusto Estar en su En su programa Y un placer Para Contactarnos Con su auditorio Tenemos por ahí Hay una pregunta Porque hay que Tomar una Sí señor El alcohol Nos ha puesto En una encrucijada Ya Algunos Perdieron Familias Trabajos Algunos Algunos ya Se han visto Privados De alguna parte De su cuerpo Un brazo Una pierna Una lesión En un riñón Con un accidente Pero yo creo que Lo más Lo más definitivo Es que estamos A punto De perder la vida Y la gente Se encargó De decir Mira Andas mal Mira Por favor Las mamás Las esposas Los hijos Y uno no entiende Nadie puede decidir Con nosotros En tal momento Tenemos que decidir Por nuestra propia cuenta A veces Estando Unas horas Unos días Dentro de De la cárcel Por alguna consecuencia De un accidente Estar encamado Salir Unos dos Tres meses Después Por una situación Ya muy grave Algo de Que ya va para Cirros Y ya Y entonces Ahora sí Y todavía Ahora sí Hay alcohólicos Que se van de frío Enfermos Alcohólicos Pero la mayoría De nosotros Los que estamos En los programas De alcohólicos Anónimos En este punto Tuvimos que tomar Una decisión Enfrentar nuestra realidad Enfrentar nuestro problema Y admitir Que somos impotentes Ante el alcohol Esta Esta decisión Nos abre Un parámetro Puertas Que ni siquiera Imaginábamos No sabíamos Nada acerca Del alcoholismo La sola palabra De alcohólico Me mata a mí Por mi propia Interpretación Alguien que es Débil de carácter Alguien que es Débil de voluntad Y por lo tanto Pues que es El desecho De la sociedad Siempre lo vemos así Imaginamos Gente que está En un muladar En un tiradero Allá abandonado Pero dicen Que se sufre igual El que está En una alfombra Versa Que el que está En un tiradeo El problema Es la enfermedad Recibimos Un aliento Cuando al entrar Al programa De alcohol Estos anónimos Se nos explica Lo que acababa De decir mi compañero Que el alcoholismo Es una enfermedad Que no soy culpable De todas las situaciones Generadas Pero que si Soy responsable De mi enfermedad Por ejemplo Si a mí Me dicen Que tengo cáncer Que tengo diabetes O que estoy enfermo Del corazón Pues debo dejar De fumar Debo de dejar Debo de cambiar Mis hábitos Alimenticios Si no hacía ejercicio Y aquí en alcohólicos Lo primero que tengo que hacer Es parar de beber Para mí no resultó difícil Mis compañeros Me fueron alentando Noche a noche Día a día Pues Me hicieron Una estancia agradable Se oía En aquellos años Se oía Lo característico Que lo recibían A uno Arrayadas de mamá Y para mí Fue sorprendente Que me reciben Y me hacen entender Que soy un enfermo Que tengo la posibilidad Igual que ellos De recorrer Mi dignidad Como persona Y de progresar En mi situación De salud Entonces también Ahora si Ya puedo decidir Cuesta trabajo Porque al principio Me decían Admito De los dientes Para afuera Que soy alcohólico Pero alma Adentro No Y no entendían Dentro del programa Hay un Psiquiatra Un profesional El doctor Harry M. Tibut Que hace una investigación Como a los dos Tres años De que se inició Alcohólicos anónimos Tiene dos dientes Que están trabajando Que están yendo Como pacientes Con él Y él no podía Dejar Dejar de beber Y ellos Empiezan a dejar de beber Y les pregunta ¿Qué están haciendo? ¿A dónde están yendo? Y le dicen Que están yendo Un programa A un grupo De alcohólicos De los alumnos Decir entrar Pide permiso Y se dan cuenta Lo que él estaba haciendo Derrotar Reducir el ego La soberbia Y empezar a trabajar Algo De manera espiritual Al principio Pues era Un rudimentario Hoy en día Está más Más específico Lo podemos entender Si queremos Más fácilmente De esta manera Ellos ven Que conscientemente Aceptan O sea De los dientes Para afuera Conscientemente Pero alma Y corazón Adentro O sea En subconsciente No se derrota Y después De haber estado En la casa Y después De haber estado En el hospital Dicen Hombre Ya pasa Hombre No fue nada Esta es una simple Borrachera Y yo O sea Que pues Y me ven Como campeón Tú si vas Superar Y ahí va Humo otra vez Esto Me vuelve a hacer Caer En cuenta De que Ya no hay salida Para mí Si Por algo De poquito Sentido común Una lucecita Que entre En ese cerebro En un lado Entonces Ahora si Me derroto Consciente E inconscientemente Y esa es la manera Que puedo Empezar A progresar Esta es mi decisión Que he tomado Y siempre me dijeron Si usted decide esta Va a ser la mejor Inversión de su vida Y No me arrepiento Ellos cumplieron Hicieron realidad Todas sus promesas Y yo me encargué De trabajar Poquito a poquito Porque se tropieza Se levanta Uno Y posteriormente Después ya no es El alcohol Porque la segunda parte Del primer paso Es admitir Una vida Ingobernable Si Que se Se deformó Los dones Que Dios nos dio Y nos hemos convertido De efectos de carácter Pero esto Se trabaja Noche a noche Este es un aliciente Para las personas Que tienen un problema Invitamos A aquellos hombres Y mujeres El problema No está muy agravado Por la Ingesta de droga El alcohol Es solamente El trampolín Para aquellos Que caen más profundamente Y nos dice la literatura Si el alcohol Va a pasar por un infierno Un múltiple Adicto Está pasando Por tres Cinco infiernos Y es más difícil Pero si se puede Ahorita Tener los compañeros Que Hará más de Veinte Veinticinco años Empezaron a ser Admitidos Dentro del programa Porque no admitíamos Otras adicciones Se encargaron De trabajar Lo que era El alcoholismo Y particularmente Su adicción A otras drogas Y hoy son Un ex Bueno nuestros compañeros Son padrinos Y tienen Algo que a lo mejor Yo no tengo La experiencia De alcohol Y otras adicciones Pero si se tiene Que tomar una decisión Para poder Hacer un cambio De vida Este Garantizar Primero Mi poder superior Alcohólicos anónimos De que puedo adquirir Una vida útil Y feliz Gracias De iniciar La pregunta Qué bueno Y qué importante Es Tu contribución Para Ser ese medio Para que la gente De El exterior Se dé cuenta Y se despeje Esa idea De que Nosotros Los alcohólicos Drogadictos Venimos Nada más La abstinencia Eso cree la gente Nomás Van a dejar De beber Pero Esa no es la realidad Ya lo decían Los compañeros Para aquella persona Hombre o mujer Que tiene el deseo De dejar De beber De drogarse Doble al ofrece Una alternativa Una alternativa De lo mejor De lo mejor Esa alternativa Es para Para empezar A edificar Una vida nueva Una vida nueva Y esa Esa vida Es Un trabajo Ya lo decían Se tiene que Trabajar Porque tiene Este mundo No se ve la ganancia Se tiene que Tener a base Del esfuerzo Entonces Qué es lo que Ofrece Alcohólicos Anónimos Cómo voy a Construir Una nueva vida Dice por ahí Que Que tengo que morir Para Volver a nacer Entonces Ya La abstinencia Queda Pero Lo sigue La soberedad Que es El trabajo Que dice esto De esta Perversa Enfermedad Del alma Entonces Aquí es donde Es muy difícil Sin aceptación Nos costó Mucho Mucho trabajo Ahora El otro reto De un cambio De juicios Y actitudes Pero también Me dice Por otro lado Pero vas a obtener Una vida útil Y feliz Entonces Como que se hace Interesante Y los alcohólicos De aquel tiempo Empezaron a darle vida A estos principios Y para nosotros El día de hoy En la actualidad Son guías Son herramientas En el cual Si funciona El programa Funciona Al cien por ciento El enfermo Es el que A veces Ayuda Si como que Quiere entrar Y como que no Pero Así como El alcohólico Se está Desintegrando En todos Sus aspectos De la vida En todos Pero ya aquí Con la práctica Del programa Nos empezamos A integrar En lo que decían La responsabilidad Empezar A ser responsable Como Como hijo Como padre Como esposa Como miembro De una sociedad Como obrero Empezar a tomar Una responsabilidad Que en la actividad No había Entonces De esa manera Que nos ofrece Es un programa Tan Tan importante Tan Vale Lo que sí Quiero ver Esto Que dice Que si el mundo Practicara Ese programa Que el mundo Sería otro Entonces Eso Donde sí Y con esto Quiero aclarar Los alcohólicos No Inventaron Nada Ni han inventado Todo Todo ha sido Parte De 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 la De la construcción De la cooperación Así como tú De Profesionales La ciencia Médica Psicología Psiquiatría Religiones No nada más Una religión Porque Porque decía Que es la Perversa En plena de alma La gente De allá afuera Decía Como que esto Han de ser De una religión No, no, no Estamos ajenos A eso Pero Lo más importante Es Que respetamos La persona Que llegue Con una religión No se la quitamos Ni le imponemos Respetamos A la persona En su integridad Como ser humano Una gran libertad Por eso Desde el principio Decía Quieres Acepta Alma Entonces Es una gran libertad Que nos ofrece Este programa De pensar De actuar Y hablar Libres No hay reglas Por eso El programa Este es Opcional ¿Sí? Es sugerido Si lo quieres Y si no lo quieres También Que te respeta Eso es todo Gracias Juanito Gracias Gracias Don Agustín ¿Cómo estamos Don Agustín? Buenas tardes ¿Contento? Se le ve El brillo En los ojos Ese brillo En los ojos Amigas Amigos Que solo Nos lo concede Y nos lo toga La vida En sobriedad Don Agustín ¿A qué se le llama Plan De las 24 horas? El plan De las 24 horas Es un sencillo Plan Que me enseñaron Al yo llegar A los grupos De artóricos Anónimos Me dijeron No te Cucurices El día Nada más Tiene 24 horas Y por el día De hoy Tienes de mantenerte Abstemio De esa primera copa Entonces Al decir Esa primera copa Va incluido Todo tipo de bebida Que contenga alcohol Porque muchas de las veces Pensamos Que tal vez Una gelatina Con rompope No me va a hacer Efecto Tal vez No me haga el efecto Como para ponerme Ebrio Pero el efecto Mental Me va a derrotar Y voy a traer El diablillo El alcohol En mi mente Y mi mente Lo primero que va a decir Es Tómate otro No pasa nada Y poco a poco Después no va a ser La gelatina Me voy a ir a la cantina Y voy a Voy a recaer otra vez Entonces El método De recuperación De alcohólicos Anónimos Es la abstinencia total Ni jerez Ni rompope Ni pastel Empinado Ni cosas Que contengan alcohol En su En su Contenido En todas Sus presentaciones Y aquí Decimos Valdrá la pena Que levantes Esa copa Y hay un Hay un De Tenerito Por ahí En los Globos Que dice Aunque Habías Esta copa Por la Sonrisa De tu Hijo Aunque Habías Esta copa Por la confianza Que ya Te tiene Tu esposa Por la Confianza Que te Tienen Tus papás Entonces Ahí es Donde Debe El Alcohólico Decir Detente Tenemos Una oración Que es la oración De la serenidad Que es donde Empieza uno a respirar Profundo Y a pensar Realmente Si vale La pena Darle Entrada Esa obsesión Y Terminarla Con Ese Trago Entonces Dice Si ya Te sientes Muy Muy Obsesionado Pues Ponlo Simplemente Para Mañana Y Por el De Hoy No Mañana Tal vez Y En ese Transcurso De las Otras Horas Buscar La Ayuda De Un Padrino Acudir A Tu Grupo Y Presentar Tu Obsesión Manifestarla No Ocultarla Manifestarla Para que Lleguen La ayuda De todo Este Puño De Hombres Y De Estos Veteranos Que Ya Nos Llevan Varios Años Y Ya Tienen Experiencias Pues Acerca De Estas Obsesiones Que Son Muy Arraigadas Pues En Mentes Frágiles Como La Mía En Eso Consiste Este Método Fíjese Usted Que Pues Cuando Encuentra Personas Como Todos Y Cada Uno De Estos Que Están Aquí Que Le Brindan La Má Híjole Ya La Hizo El Problema Es Ese Que Usted Dice Las Primeras 24 Horas Quien Logre Superar Esas Primeras 24 Horas Estará Puesto Presque Dispuesto Para Las Siguientes También Agarrarlas Y Poderlas Vencer En Eso Estriba Amigos El Éxito Del Programa 24 Horas De Alcohólico Sano En Saber Y Poder Soportar Sin La Ingesta De Alcohólico Esas 24 Horas Muchísimas Gracias Don Agustín Como Siempre Muy Convenciente También Beto Va De Nuevo Beto Pues Un Tema De Mucha Importancia ¿Qué Son Los 12 Pasos De Alcohólico Sano Nuevamente Buenas Tardes Este Programa Los 12 Pasos Es La Manera Que Los Primeros De Las Primeras Personas Que Lograron Recuperarse Del Alcoholismo Plasmaron En Escritos La Manera Como Ellos Encontraron La Solución A Su Problema Y Claro Se Está Comentando Que Lo Primero Que Se Hizo Es Aceptar Que Tenían Un Problema Pero ¿Cómo Encontraron La Solución También En Un Inicio Si Eran Da En 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 Su Fuerza Voluntal No Podía Que Tenían Que Encontrar Un Poder Superior Quien Desde El Momento Fueron Algunos Médicos Que Loggearon De Repente Por Ahí Encontraron O Empezaron A Hablar De Lo Que Se Lama El Despertar Espiritual El Despertar De La Conciencia Que Se Dieron Cuenta Que Se Tenía Un Problema Y Buscaron Un Poder Superior Que Les Hablar Loggear Pero También Se Dieron Cuenta Que Si No Transmitieran Mensaje Que Si No Compartían Aquella Luz De Esperanza Que Encontraron De Poco Serviría Y Así Fue Como Se Fue Primero Pasando La Experiencia De Persona A Persona Hasta Ser Plasmado Los Doce Pasos También Es Importante Mencionar Que No Solo Son Los Doce Pasos Que Esta Solución Es A Través De Haber Encontrado O Trabajar Un Término Que Es Difícil De Conceptualizar Desde El Punto Vista Que Es La Humildad Simple Y Simplemente Darse Cuenta Que El Mundo No Era Como Yo Quería O Como El Alcohólico Quiere Que Sea Que El Mundo Es Ahí Que Las Demás Personas Son Como Son Y Yo Soy Una Parte De Esa Humanidad Y Entonces No Solo Son Los Doce Pasos Entraron Los Axiomas Que Ahorita Hablaban En Términos Generales Que Son También Importantísimos Junto Con Los Doce Pasos En El Lo Primero Entonces Darme Cuenta Que Por Mucho Es Es Hacer Todo A La Vez Tenía Que Organizarme Tenía Que Analizar Que Debería Trabajar Primero Y Tratarnos En Enfernal Primero Debería Pensar Que No Deber Antes De Otra Cosa Antes De Otra Cosa De No Deber Que No Traccione De Poco A Poco Se Va Lejos Que Ya No Me Desesperara Si Las Cosas No Se Hacían Con La rapidez Que Posible El Otro Principio Debe Deja De Vivir Que Yo No Me Incomodara De Las Fallas De Los Demás Que Aprendiera A Ser Tolerante Con Fallas Pero Sobre Todo También Tolerar Las Mías Tolerar Las Propias Entonces Todos Esos Principios Se Están Dejando Plasmados Porque Incluso Se Habla Ya Del Texto Básico Que Se Que Se Hizo Donde Está La Guía Las Etapas De La Enfermedad Del Alcohidismo Y No Solo Están Actualmente Aquí En México Se Elabora La Revista Plenitud Donde Los Alcohólicos Anónimos Expresan Sus Experiencias De Cómo Fueron Qué Nos Aconteció Y Cómo Somos Ahora Que También Sirve De Alguna Manera De Literatura Para Que Les Interese En Verlas Entonces Todo Esto En General Abarca Pues Los 12 Pasos Aceptados Como La Mejor Alternativa Ya Porque De Aquí Se Han Desprendido Otros Programas Mencionaban A la No Que Son Familiares De Los Alcohólicos Pero También Lo Utilizan Los Pasos Neuróticos La Paras Enfermedades Mentales Psicológicas Los Neuróticos Los Comelones Para Enfermedades Físicas Los Diabéticos E Hipertensos Han Adoptado Los 12 Principios Esa La Trascendencia De Estos Pasos De Alcohólicos Anónimos Y Es Lo Que Se Enbar Pasa El Programa De Recuperación Gracias Beto Pudiéramos Decir Pues Que Los 12 Pasos Y Las 12 Tradiciones Conforman Una Especie De Reglas De Normatividad Dentro De Alcohólicos Anónimos Reglas De Normatividad Que Cada Alcohólico Está Obligado No Solamente A Respetar Sino A 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 Desintolerancia Era No Acetar Nada De Lo Que Quisieran Imponer Y En Alcohólicos Anónimos No Me Impone Nada Entonces Los 12 Pasos Son Para La Recuperación De Mi Enfermedad Las 12 Tradiciones Son Para Enseñarme A Vivir Con Los Demás A Vivir En Sociedad Que Son La Más Porque Ya Para El Servicio Son Los Conceptos Más Sus Acción Más Principios Que Si No Sigo Esas Sugerencias Es Igual Lo Que Mencionan Se Sugiere Que Se Abra Un Paracaídas Porque Uno Se Va Estreñar Entonces Igual Aquí Me Sugiere Que Sigue Estos Pasos Porque Si No Estaba Mencionando La Profección De Me Va A La Muerte Entonces Tenemos Que Fijarnos En Los Principios De Las Personas Tenemos Que Seguir Estos Principios Y Lo Pero Una Manera Que Me Haga Más Llevadera Esa Vida Con Los Demás De Sociedad Y Sobre Todo Gracias 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 Raulito ¿Por qué Alcohólicos Anónimos Es Una Nueva División Perdón Me Me Llegué Hay Llegué Hay Llegué Una Disculpa A ver Llegué Alcohólicos Agrónicos Le Funciona A todos Se Requieren Ciertas Actitudes Y Actitudes Si yo Realmente Me Di Cuenta De Que Tengo Un Gran Problema Con El Alcohólico Y Quiero Salir De Ahí Ya Lo Intenté Por Aquí Por La Región Por Los Amigos Por Etcétera Con Grupos De Abstemio Y Y No Dio Resultado Ingreso Alcohólicos Anónimos Sigo Sus Recomendaciones Sobre Todo Las Recomendaciones Externas Allá En La Vida Cotidiana Si Tomo Muy En Cuenta Lo De Mis Compañeros Con Más Experiencia Tienen Y Me Dicen Entonces Me Va A Dar Resultado Ahora Bien El Objetivo Final Es Realmente Me Siento Feliz Sin Tomar Era Feliz Tomando Perfecto Aunque Terminar Aquello En Broncas Aunque Terminar En Enojo Con La Familia Aunque Terminar Perdiendo El Trabajo Y Todas Las Consecuencias Que Una Borrachera Conlleva Si De Acuerdo Pero Si Al Aplicar Mi Programa A Mi Vida Propia A Mi Vida Física Otra Vez A Mi Vida Emocional Como Me Siento Sin Tomar Ya Vi El Fútbol Y No Necesité La Cerveza Ah Caray Eso Es Pero Que Bien Me Siento Disfrute El Fútbol Encantado De La Vida Entonces Obvio Si A partir De Cierto Momento De Mi Vida Yo Decido Tomar El Programa De Alcohólicos Anónimos Como La Guía De Mi Vida Así Aunque Se Vea Frenético Aunque Se Vea Fanático Esto Claro Que me Va a Dar El Gran Resultado Voy Voy Tener Miles De Problemas De Todos Modos Los Problemas De La Vida Vienen Los Divorcios Vienen Las Separaciones Vienen La Pueda De Trabajo Viene La Miseria Pero Pero Si Yo Siempre Me Conservo Dentro De Estos 12 Pasos Milagrosos Que Ustedes Comentaban Hace Rato Obvio Que Voy A Seguir Por El Camino Del Triunfo Aparte De Si Dentro De Ello Veo Que Uno De Nuestros Cofundadores De Alcohólicos Anónimos Digamos Despreció La Riqueza De Wall Street Para Dedicarse A Los Alcohólicos Anónimos A Partir De Ya Y Y Decidir Oye Pues yo No Necesito Wall Street Para Sobrevivir No Necesito El Prestigio Social Ni Económico De Wall Street Para Sentirme Feliz Entonces Que Quiere Decir Que Siguiendo Mis 12 Pasos Claro Esto También Conlleva Mis Irresponsabilidades Las Ineludibles Responsabilidades Con la Familia Etcétera Entonces Claro Que Me Está Dando Resultado Porque Empezamos A Entender Ciertos Principios Filosóficos Que Allí Allí Nos Dicen Que Los Dicimos En La Secundaria En La Prepa A Mejor Etcétera Entonces Retomamos Y Con Razón Esto Con Son Aquellos Y Uno De Los Principalísimos Es Que El Dinero No Es Felicidad Los Malos Amigos Los Falsos Amigos Esos Yo Para Que Los Quiero Acabo De Encontrar Para Empezar Seis Amigos Que En Cualquier Momento No Me De Morir Solo Y Al Rato Son Doce Son Veinte Son Cuarenta Y Al Rato Me Do Cuenta Que Son Miles Miles Y Miles Y Miles De Amigos Dentro De La Comunidad De Alcohólicos Al Mundo Yo No Necesito Aquellos Amigos Tomadores No Necesito Aquellos Amigos Futboleros No 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 Necesito Me Quedo Con Estos Aquellos Amigos Futboleros De Canchas Municipales Nomás Ahora Le Te Echa Que Una Y Y Si No Te La Tomas Empezaban Los Maldratos Pues Ya Jalados Ellos Entonces Observando Y Sin Olvidar Para Nada Los Principios Que Me Han Utrido Alcohólicos Anónimos No Necesito Otra Cosa La Comunidad De Alcohólicos Anónimos Es Amplísima Yo Que Ando Haciendo En Otras Comunidades Que Me Llevan A La Desdicha A La Desgracia Ya Ya No Digamos Por No Hasta Como Solitario En La Vida Soy Feliz Pero Ese es El Objetivo Al Final De Cuentas Serás Feliz Llegarás A Ser Feliz Vamos A Entender Aquí Entendemos Aquí Entendemos Cuáles Son Los Elementos Necesarios Para Lograr La Felicidad Aquí No Los Dan Aquí No Los Enseñan Nos Dicen Cómo Funcionan Aquí Quiero Más Esa Es Felicidad Y yo Lo veo Rigo Lo veo Por Edento Cuando Se Llega Por Edento El Festejo De Un Aniversario De Alguno De Los Miembros De Alcohólicos Anónimos En Un Determinado Grupo Porque Dejen De Decirles Amigas Amigos Que Aquí En Esta Gran Fraternidad Se Le Festeja A Cualquiera De Los Integrantes De Un Grupo Se Nefesteja Su Aniversario Cuando Cumple Un Año Se Nefesteja Su Pastelito Su Este Pero Desde Luego Sobre Todo Se Abrazo Fraternal De Parte De Sus Compadillas Y Ya No Se Liga Cuando Se Hacen Los Eventos De Aniversarios De Grupo O Aniversarios De No Llegar A Del Mensaje En Igual Con Corren Muchísimas Muchísimas Miseras A Tantas Informas Y Se Enchina Se Enchina La Fiel De Ver El Amor De Ver La Fraternidad La Solidaridad Que Entre Todos Ellos Se Demuestra Y Asiste La Razón A Rico Es 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 Privilegio De Ver Ver Se Rodeado De Todo Este Tipo De Personas Que Al Igual Que Rigo Al Igual Que Todos Y Cada Uno De Los Que Estamos En Estos Momentos Aquí Palecemos Esa Enfermedad Llamada Al Muchísimas Gracias Rigo Río ¿Por qué Alcohólicos Anónimos Es Una Nueva Límenza Yo estaba Recordando Cuando me Hacía A beber Yo en Ese Tiempo Pensé Que Había Contado Algo Mágico ¿Por qué? Porque Mi vida Desde Muy Este Desde Ni Fui Muy 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 Complejado Con Complejos Y Cuando Hago Contacto Con El Siento Siento Que Había Descubierto Algo Maravilloso Algo Mágico Me Empecé A Sentir Bien Empecé A Poderme Relacionar El Poder Ir A La Fiesta Poder Hacer Muchas Cosas Me Estaba Ayudando Pero Yo En Ese Tiempo Nunca Pensé Que Si Iba A Comprar Can Porque Porque Al De Si Si Empieza A Mejor Un Bebedor O sea Pronto Bien Bebedor Fuerte Me Empieza A Compar La Libertad Y Empieza Ahora Si A Tener Problemas Con Manera De Beber Y Mi Empieza A Llegar En Tornos Todo Necesitaba Alcohol Para Poder Salir Adelante Un Problema Pues Un Al Ahorita Decían Ver Un Partido De Fútbol Pues Hay Que Acompañarlo Un Problema Familiar No Pues Alcohol Y Alcohol Simplemente Para Poder A veces Ya La Última Para Poder Trabajar Pues Tener Que Hacer Por Ahí Este Ahora Si Vivir Para Tomarlo Y Beber Para Vivir O sea La situación Y Todo Se Fue Me Hice Muy Dependiente Y Llegué A Pensar Que Para Mi No Había Otro Remedio Más Que Me A Morir Inclusive Muchas Ve Que Morir Porque Ya No Soportaba La Vida Todo Era El Giro El Girando Respecto A La Cosa Mi Vida Si Va Insoportable Y Lógico Pues Arrastrar Mi Familia Porque Vivían Las Mismas Situaciones Y Yo No Sabía Pues Cómo Salir De La Bronca Gracias A Dios Yo No Concibo Ya Programas De Alcohólicos Anónimos Me Empiezan A Hablar Del Alcohólico Como Enfermedad Y Me Dan Esperanzas Y Si Usted Está Con Nosotros Acepta Que Es Un Alcohólico Se Ajusta A Los Principios Le Vamos A Prometer Una Vida Útil Y Feliz Y No Se Las Creía En Un Momento O Algo Pero Empiezo A Asistir Y Sigo Asistiendo Empiezo A Darme Cuenta Que No Necesito Alcohólico Entre Otra Manera De Ver La Vida Me Do Cuenta De Que Puedo Ir A Un Paile Puedo Ver Partido Fútbol Puedo Entretar Un Problema Sin Hacer Uso Del Alcohólico Puedo Tener Pérdidas Mucho Caminar A La Nueva Manera De Vivir O A Esa Dimensión Que Ofrece Alcohólicos Anónimos Sin Necesidad El Alcohólicos En Muchos Aspectos Que Nos Da El Programa De Alcohólicos Anónimos Cuando A Nosotros Mismos Pérdidas Por Así Pérdidas De Ser Queridos A La Mejor Económica De Trabajo Pero Ya Con Otra Perspectiva No Hay Necesidad De Alcohólicos Esta es Una Nueva Manera De Vivir Y Vivir Bien Y Lo Importante Poder Transmitir Esto Y Estoy Adquiriendo Esta Nueva Manera De Vivir Dentro De Alcohólicos Anónimos Poder Transmitir A Otras Personas Que Yo Sé Que Tienen El Problema Pero Que Inclusive No Saben Que Tienen Este Problema Llamado Alcohólico Esta Enfermedad Poder Ver Que También Van Saliendo Adelante Osea Dentro Alcohólicos Alcohólicos Empieza A Tener Muchas Satisfacciones Y La Vida Desde El Hoy Ya No Es Un Callejón Sin Salida Como Yo Lo Veía Cuando Andaba En Actividad Por Así Dicimos En Alcohólicos Alcohólicos Dicimos En Los Principios La Alegría De Vivir A Pesar De Problemas A Pesar De Todo No Necesita El Alcohólico Y Lo Más Importante Que Se Empieza Una Beneficial Pero Empieza Una Beneficial A Los Seres Queridos Y El Día Ahora Si Puedo Decir Mis Seres Queridos Porque De Así Lo Siento En Aquel Tiempo Decía Yo Que Eran Mis Seres Queridos Pero Seguía Dañando Y Los Dañaba Y Dañaba Yo Sé Que No Que Soy En Verdad Mis Seres Queridos Y Jamás Pensé Que Iba A Vivir Y La Estoy Viviendo Si Es Que Es Que Eso Es Porque Lo Que Me Ofrece Apólicos Es Una Nueva Dimensión Es La Transformación El Ser En Aquel Tiempo Ya Una Persona Negativa Dice Por Ella Tan El Pasta O Se Revol Y La Transformación Que Da Esa Conversión Que Me Da A Través De Practicar Los Todos Se Pasan Y Eso Se Lo De Esa Manera Lo Lo He Sentido Gracias En 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 La En Actualidad Alcohólicos Anónimos Está Disponible En Todos Cada Uno De Los Grupos Que Tenemos En Las Ciudades En Las Grandes Ciudades En Los Pueblos Y En Comunidades Rurales De Todo El Mundo También A través Ahorita Lo Podemos Encontrar Te has Vuelto Te has Convertido En Uno De Los Aliados De Alcohólicos Anónimos Al Permitirnos Informar A La Comunidad De Nuestro Programa Que Hacemos Que No Hacemos Y Cómo Funciona El Programa De Recuperación De Alcohólicos Anónimos Tenemos Una Campaña Nacional Que Va De Marzo A Septiembre A Nivel Nacional En México En La Cual Se Motiva A Los Miembros De Alcohólicos Anónimos A Portar Un Libro De Alcohólicos Anónimos Exista Un Libro De Alcohólicos Anónimos Por La Magnitud Del Problema Ahorita Del Alcohólico Y La Droga Tenemos Más De Seis Años Con Esta Con Esta Cruzada Nacional Y También Podemos Encontrar Alcohólicos Anónimos En La Oficina De Servicios Generales En La Calle Guatabanto Número 18 Colonia Roma Sur De La Ciudad De México Se Cuenta Con Un De Lo Digital ¿Verdad? El Código Postal Es Apartado Postal 2970 De La Ciudad De México Código Postal 06000 También Ya Estamos En Páginas Digitales Lo Podemos Encontrar En www Todo Todo Seguido Punto A A México Punto O R G Punto MX Allí Van Encontrar Un Directorio Nacional Y Ahorita Nos Estamos Dando La Tarea Desde Hace Tiempo Desde Inicios De Artóricos Anónimos A Informar A Doctores Licenciados Religiosos Enfermeras Trabajadores Sociales Mecánicos Todo Tipo De Profesionista Puede Ser Nuestro Aliado Y Ahorita Los Buscamos De Manera Muy Importante Porque Ellos Informándoles Nosotros De Nuestro Programa Ellos Se Convierten En Un Eslabón De Oro En Las Juntas Que Hacemos Por Aniversarios En Las Juntas Que Tenemos Por ejemplo En El Evento Que Vamos A Tener En Miracuato También Se Da Conocer Alcohólicos Anónimos En Fecha También Tenemos Un Ano Evento Para El 3 2023 Tenemos Un Congreso En La Ciudad De Guadalajara Hay Un La FED Con Un Costo De 500 Pesos Esto Es Para Información A Nuestros Compañeros De Alcohólicos Anónimos Pero También Nosotros Podemos Invitar A Nuestros Familiales Son Nuestros Invitados Especiales Son Nuestros Invitados Y Es De La Manera Que Podemos Poner Disponible Alcohólicos Anónimos A Toda La Comunidad Que Tenga Problema Que Tengan Algún Fabián Con Problema Del Político Gracias Gracias Maestro Agustín Pues Ya lo Escucharon Amigas Amigos En Esta Ponencia Que Da Maestro Agustín Pues Siempre Siempre Va A Ser Necesario Que Haya Una Correlación Entre El Enfermo Alcohólico Y Su Familia Y A Este Tipo De Eventos Pues Prácticamente Al Público Hay que Acompañarlos Nada Hay más Saludable Que Ver A Un Enfermo Alcohólico Del Brazo De Esposa Y De La Mano De Las Y Los Hijos Y Pues Muchachos Si Ahorita Que Mencioné El Gasté El Gasté Para La Gente Que No Es Alcohólica Nosotros Estamos Motivados A Invitarlos Con El Costo Nosotros Para Las Personas No Alcohólicas Son Nuestros Invitados Y Los Costos Toda La Comunidad De Alcohólico Son De Mujer Joven Viejo Con Tres Años Con Tres Semanas Con Tres Días Son Los Invitados Esos Son Nuestros Aijados Pero Ya Los Más Antiguos Por Eso Nos Hacemos Responsables Todos Nuestros Amentos Los Costeamos Porque No Admitimos Donaciones Extras Aparte De Lo Que Nosotros Proporcionamos De Las Bases De Fundamentos Por Los Cuales También Alcohólicos Anónimos Ha Perderado A Través De Tantos Y Tantos Y Tantos Y Tantos Y Tantos Años De Estar Salvando Vidas De Estar Derrotando Al Al Pues Muchachos No Me Restan Más Que Pedirles La Oración Que Les Muchas Gracias Muchachos Pues Esta Fue Una Edición Más Los Programas De Noble Que Tengan Ustedes Una Excelente Tarde